Se despierta sol, madre, por la mañana Entre las perdidas tengo tu llamada El mundo estalla en la televisión Pero yo sigo aquí resistiendo a la confusión Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas Y también nudo, nudo en la garganta Fui tan maravilloso amarse así Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerlo Y abrir un camino de nuevo Es que cuando me roza prendo fuego al mar Te digo, quiero encontrarlo en sus ojos y volver a amar Ya lo sé, es cruel, perdóname Todo no es casualidad No soy tan perfecta como tú esperabas Somos inocentes, la culpa es del alma Y me escapé con otro amanecer Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerlo Y abrirme en su brazo, quiero conocerlo Y abrir un camino de nuevo Es que cuando me roza prendo fuego al mar Te digo, quiero encontrarlo en su brazo Te digo, quiero encontrarlo en sus ojos y volver a amar Es que no soy de piedras, soy un huracán Que vive de pasiones, no soy una estatua En una urna de cristal Quiero encontrarlo en su brazo, quiero encontrarlo en su brazo Quiero rendirme en su brazo, quiero conocerlo Es que cuando me roza prendo fuego al mar Te digo, amor Ya lo sé, eres cruel Perdóname Todo no es casualidad Perdóname Todo no es casualidad Gracias por ver el video